La temporada de calor, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será intensa en Sinaloa. La semana pasada se registraron en el municipio de Choix 42 grados como máxima, con una humedad del 46 por ciento. En Culiacán, el termómetro como máxima llegará a los 37 grados durante el inicio de semana. El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Francisco Vegamesa, recomendó a la población a tomar sus precauciones y no exponerse a altas temperaturas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Es necesario tener ropa blanca de preferencia, manga larga, protector solar y mantenerse hidratado para evitar complicaciones a la salud. Que no exponerse al aire libre, sobre todo en horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y quienes lo tengan que hacer por su trabajo o por sus obligaciones, actividades, pues que utilicen sombreros, que utilicen bloqueador, utilicen ropa fresca. Se advierten peligros por actividades al aire libre cuando la temperatura se incrementa. Es necesario utilizar la mañana o tarde noche para hacer ejercicio o practicar algún deporte. También se exhorta a tomar cuidados con menores de edad y las personas adultas mayores. Y es recomendable el buen manejo de los alimentos una vez con la ola de calor. No se aconseja la automedicación ante cuadros de diarrea, en especial en niños. Sí, las madres deben de estar alertas. Ellas son las principales que están al pendiente de los niños. Y obviamente ellas deben de tener mayor agudeza para detectar los cuadros de deshidratación de inicio temprano. La temporada de calor apenas inicia en la entidad y en general en todo el país. No deben hacerse a un lado las recomendaciones para cuidar la piel, la salud y el bienestar de las personas. Se hace especial hincapié en evitar el golpe de calor caracterizado por estado general de confusión, mareos, dolor de cabeza y enrojecimiento en la piel. Para las noticias, imágenes de Leonardo León, reporta Damaris López.